Hola, soy Tracy Tocohama Espinosa, la decana de la Facultad de Educación en la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Y es un placer hoy día compartir con ustedes alguna información sobre este nuevo campo de mente, cerebro y educación, o la cruce de educación, neurociencia y psicología. Eso parte de una idea no tan nueva. Luego, hace varios años, Leslie Hart hizo una propuesta o una observación hacia los docentes que realmente no se puede o no se debe meterse en el campo educativo si no saben algo básico sobre el cerebro. Entonces, partimos de esta perspectiva que nosotros docentes tenemos que saber más sobre el cerebro porque es el órgano de todo aprendizaje, entonces tenemos que ser más familiarizados de cómo funciona, qué influye su rendimiento y cómo maximizar el buen uso de momentos de enseñanza-aprendizaje para tener mejores resultados en el aula. Entonces, hoy día vamos a enfocar entonces la ciencia en el arte de enseñar, que tiene que ver con el fundamento de ciencias duras como neurociencia y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para hacer esto, quiero probar un poquito sus conocimientos previos sobre el campo. Después vamos a revisar la información al fondo de dónde nació y de dónde salió esta información y de ahí vamos a jugar un poquito en un juego de verdadero falso.